El próximo 7 de septiembre en las instalaciones del Colegio Lorenzo Alcatuz estará llevando a cabo el segundo torneo de porrismo regional Fénix Stream 2.0, evento que es apoyado por la Administración Municipal y el Inder de San Gil, donde la comunidad y fanáticos de estos eventos artísticos y deportivos podrán observar el talento de las porristas sanjileñas y también de más de 30 equipos que vienen de diferentes rincones de Colombia para participar en diferentes categorías. El porrismo se divide en tres modalidades, que es la parte de cheer, donde está la acrobacia y la gimnasia del baile, el poms, que es el típico conocido de baile con pompones y hip hop, que es la parte urbana del porrismo. El evento empieza a la una de la tarde, trataremos de empezar lo más puntual posible, pero pues depende también de la llegada del público, por eso esperamos que empiecen a llegar desde la una de la tarde para cumplir con el horario establecido, porque como les digo son bastantes equipos y se extiende el evento hasta aproximadamente 7, 8 de la noche. El porrismo se divide en varias categorías, entonces empezaremos desde las categorías más pequeñas, los niños entre 4, 6 años más o menos son las primeras categorías, y así pues se irá avanzando hasta llegar a las categorías más avanzadas, que es la categoría élite, o nivel 5, que es el nivel más avanzado que vamos a tener acá, que ya lo tenemos confirmado. Este equipo estuvo participando precisamente este año en Las Vegas, entonces es de un nivel muy alto, queremos que Can San Gil se conozca lo que es realmente el porrismo, porque vemos que muchas personas tienen una imagen errónea de este deporte, precisamente por eso queremos hacer este campeonato, para que las personas conozcan el deporte, se integren y, por qué no, en un futuro ver muchas escuelas de formación de porrismo acá en el municipio.